Tu cuerpo es un sueño, no hay que llorar La noche me despierta, la plaza luchosa Tengo el dolor, te miro a las pechas, dispuesto a nadar Pareces un rato que brilla a los ojos en la oscuridad Eres una ropa, te quita El amor te puede manejar Te lo sigo suavemente Ámame en cámara lenta Suavecito dulcemente Ámame en cámara lenta Te lo sigo suavemente Ámame en cámara lenta Te lo sigo suavemente Ámame en cámara lenta Te lo sigo suavemente Te lo sigo suavemente Ámame en cámara lenta Te lo sigo suavemente Ámame en cámara lenta Ámame en cámara lenta Y así por el cuarto Me llevas volando Como un hombre del nabal Un niño de luna Nos viene a buscar Te lo sigo suavemente Y por el rato rozando los cuerpos Con curiosidad Eres una ropa, te quita El amor te puede manejar Te lo sigo suavemente Ámame en cámara lenta Suavecito dulcemente Ámame en cámara lenta Te lo sigo suavemente Ámame en cámara lenta Te lo sigo suavemente Y así por el cuarto Te lo sigo suavemente Te lo sigo suavemente Te lo sigo suavemente Amame en cámara lenta Amame, camara lenta, te amo mío, siéntale Amame, camara lenta, escojada a sus brazos Amame, camara lenta, que el amor vive con mi canción Amame, camara lenta, que el amor vive con mi canción Amame, camara lenta, que el amor vive con mi canción Amame, camara lenta, que el amor vive con mi canción Amame, camara lenta, que el amor vive con mi canción Amame, camara lenta, que el amor vive con mi canción Amame, camara lenta, que el amor vive con mi canción Amame, camara lenta, que el amor vive con mi canción Amame, camara lenta, que el amor vive con mi canción Amame, camara lenta, que el amor vive con mi canción la fama en un programa de 40 puntos de rating, así que sepa cómo echarlo, la gente está a su disposición, me encanta que estés compartiendo conmigo este espectáculo. Me quedé sin Marcelo, pero gané esto. Bueno, te lo he hecho. ¡Bravo! ¡Bien, si por aquí! Ya está, ya está. Bueno, porque el público es tuyo. ¡Vamos! ¡Lani, Vales! ¡Poqui, te lo he hecho! ¡Poqui, te lo he hecho! ¡Poqui, te lo he hecho! Sabios en mi cuello, desatando mi locura, deseándote, amándote, como no amé a ninguno. Beso a beso, me enamoré de ti. 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 Tu piel sobre mi piel, entiendo el fuego Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a querer que yo aprendí Beso a beso, la noche apareció Y jugando, al amor no se volvió Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a querer que yo aprendí Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a querer que yo aprendí Beso a beso, me enamoré de ti ¡Chau! ¡Gracias!